A ver, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien, ¿así o así? Bien, ¿y usted qué es? Adriana. ¿De dónde? De Puerto y San Chile. ¿De qué país? ¿De Chile o de Chile? Chile. De Chile. ¿Usted ya anduvo por acá? Sí, por el año pasado. ¿Tenés un poco ahí? Ah. Muy bien. Ya. Ahí está bien, Gabita, yo aquí parte.